¿Qué onda pandilla? Bienvenidos a su canal Arte Caracol Los saluda su amigo el brujo esperando se encuentren de lo mejor El día de hoy vamos a estar elaborando este tipo de engarce para estas cuentitas que son de el número 8 Y bueno, este video solamente lo vamos a dedicar al engarce para posteriormente no hacer videos tan largos Y el tipo de diseños que vamos a estar haciendo son paradigmas de este tipo Van a ser unos trabajos realmente muy sencillos, se ven un poco complicados Pero verán que no lo es tanto Y bueno, vamos a estar manejando la misma medida de hilo Ya que en todos estos es la mayoría totalmente improvisado Y entonces en algunas ocasiones la verdad nos van a estar sobrando tramos un poco largos de hilo Y en otros si vamos a estar utilizando al máximo cada hebra de hilo Pero deben de contarlo en el costo total de sus trabajos Para que por así decirlo no echemos a perder material Sino que ya vaya incluido en nuestro trabajo Que esto es parte de nuestro diseño Vamos a estar haciendo algunos dijes y algunas pulseritas como de este tipo También todos van a tener este mismo engarce con la misma medida de hilos Ahora sí que vamos a estar improvisando demasiado Para lograr utilizar como les decía al máximo los hilos Entonces mi idea es que podamos aprender muchas técnicas en toda esta serie de videos Y bueno ya para no echar tanto choro Solamente me gustaría hacerles la invitación a suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de todos los videos que voy a seguir subiendo No olviden apoyarme con sus comentarios, su like, compartiendo el video Y seguirme por las diferentes redes sociales Pues sin más que decir vamos a comenzar Esto vamos a estar utilizando 12 hebras de 60 centímetros en total Pero como lo vamos a estar manejando a la mitad Van a tener 30 centímetros de este lado y 30 centímetros de este lado Vamos a tomar nuestras primeras dos hebras Y así a la mitad lo vamos a colocar en nuestra tablín Y ya que lo tenemos así por la mitad vamos a hacer un nudo El nudo va a ser por arriba Uno y dos Ya que lo tenemos de esta manera vamos a tomar otra hebra Igual así por la mitad Y la vamos a colocar de este modo Va a pasar por aquí abajo Damos la vuelta y entra por aquí arriba Lo colocamos en su lugar Vamos a dejar esta hebra Y con esta vamos a hacer un nudo a la izquierda y un nudo a la derecha Izquierda Y derecha De esta misma manera vamos a agregar otra de este lado Aquí vamos a agregar otra hebra Pero esta la vamos a colocar así Vamos a dejar una hebra hacia arriba Y aquí la vamos a anudar con el nudo normal de macramé Así Uno Y dos De esta misma manera vamos a acomodar otra de este lado Y ya que lo tenemos así vamos a agregar otra hebra Igual a la mitad Vamos a pasarla por aquí abajo Damos la vuelta Salen por aquí arriba Y a esta no le recuperamos nudo La dejamos así Vamos a meter otra igual Así Y también la dejamos de la misma manera Nos recuperamos nudo Y vamos a meter otras dos de este lado Y ya que lo tenemos de esta manera Ahora vamos a utilizar esta cuentita Es del número 6 La vamos a meter en esta hebra Ya que la tenemos aquí Va a cruzar a este lado Lo vamos a amarrar con el nudo normal de macramé Uno Y dos De este lado vamos a hacer lo mismo con esta Esta va a cruzar por aquí abajo Esta no la aprieten tanto Para que no se vaya a botar la piedrita hacia arriba Uno Y dos Ya que lo tenemos de esta manera Vamos a agregar nuestras últimas dos hebras de hilo Y esta la vamos a meter así Por aquí abajo Salen por aquí arriba Y en esta si vamos a recuperar nudo Vamos a dejar esta Y con este vamos a hacer un nudo a la izquierda Y uno a la derecha De este lado vamos a acomodar el otro hilo Y ya que los tenemos solamente vamos a cruzar De esta manera Y lo vamos a cerrar Con el nudo por arriba Para que no se vea el cruce de guía Sino que simplemente se vea el nudito Me va a quedar de esta manera De aquí vamos a partir para toda la serie de diseños Que vamos a estar haciendo Con una piedrita en la parte del centro En esta serie de videos Vamos a estar viendo muchos tipos Como de enredaderas y técnicas Que a veces me voy creando En la necesidad de querer jalar los hilos Para un lado o para otro Les muestro este Que de hecho ya les había comentado O les había preguntado algo Por el Instagram O la página de Facebook Entonces vamos a estar trabajando En este tipo de diseños Pero todo va a comenzar de esta manera Aquí tengo estas Aquí tengo una pulserita Si se dan cuenta Vamos a estar aprovechando Nuestros 30 centímetros A veces lo vamos a estar aprovechando Al máximo todo el hilo O a veces Por ejemplo en estas Solamente aprovechamos Al máximo unas hebras Y otras nos van a quedar En realidad tramos Un poquito más grandes Pero no se preocupen Porque recuerden Que todo el material Que estemos ocupando Va incluido en el precio De los dijes Que vamos a estar haciendo Eso incluyanlo en su costo total Para que no haya pérdidas Por así decirlo Y bueno pandilla Esto fue todo Por el día de hoy Recuerden que solamente Estamos viendo El engarce Para después Hacer todo este tipo De trabajos Que de hecho Yo ya tengo Muchas piezas Engarzadas Así Todos los diseños Que vamos a hacer Son diferentes Pero vamos a llevar Esta como misma Técnica Que va a ser Un poco de enredaderas Ir las uniendo Ir utilizando Todas las figuras Que podamos Algunas ya las hemos visto En pulseras Pero les voy a ir mostrando Más o menos Como darse una idea Para poder lograr Hacer este tipo De diseños Y bueno pandilla No los entretengo más Nos vemos En los siguientes videos Que todavía hay para darle Nos vemos En los siguientes Esto fue todo por hoy Cambio y Fuerza Chau Chau